A 5 horas de la capital no nos fuimos a la costa, pero llegamos al lago agrio, un paraíso escondido acá en el ecuador. Estamos muy cerca de la frontera con Colombia y además tenemos a los alrededores un encuentro con la naturaleza realmente fascinante. Vengan a conocer el lago agrio, pueden conocer muy cerca acá los delfines rosados, pueden visitar cascadas impresionantes y eso sumado a que la ruta para llegar acá es un paraíso perdido, nada que andar viendo películas como el Señor de los Aníos para ver paisajes maravillosos. Vengan al lago agrio, de verdad está increíble, encontré la hamburguesa más alta del mundo y aparte encontré muchas sorpresas que les voy a mostrar en continuación. El lago agrio acá en Nueva Loja, no pueden dejar de visitar esta ciudad. Lago agrio pertenece a la provincia de Sucumbíos. Al norte tiene límites con Colombia, al sur con la provincia de Orellana, al este con el cantón Cuyabeno y al oeste con el cantón Cascales. Su comida típica son los maitos, que son pescados envueltos en hojas de bijao y se les asa al carbón. El cantón lago agrio cuenta con un aeropuerto remodelado recientemente. Recorriendo sus calles y sus parques encontrarás muchos vestigios de su cultura. Ecuador ama la vida. Su fauna es rica gracias a su clima tropical. Es un clima húmedo con temperaturas que osiran entre los 37 y 39 grados. Dicho clima posibilita una vegetación de selva ecuatorial característica de la Amazonía. Se encuentra bañado por innumerables ríos en los cuales se destacan el río Aguarico, el heno, el conejo, el dureno y el teteye. Un saludo para el DEPAR, Roberto. Desde el lago agrio ya nos estamos despidiendo para el DEPAR. Increíble la gente, vengan al lago agrio.